Colocándote los temas que te llegan al corazón Warren, el alucinante Walter, DJ Project Y te lo recomienda el tigre Rafael ¡Mi madre! Te despiertas, mientras yo fijo a dormir y me doy vuelta Sigilosa, cuidando toda pisada, casi sin mover la cama Hacia la oscuridad La ladrona que se escapa, sin descender la luz Tú ves, tú ves, tú ves Te he visto así y me vas Me dejas otra vez, otra vez Y yo me quedo aquí Odiándote y sin entender Cuánto va a durarme, cómo va a escaparme De ese amor de mente que siento por ti Y yo me quedo aquí Odiándote y sin entender Qué será lo que tiene ese amor salvaje Ese amor de mente que siento por ti Y yo me quedo aquí Y te juro que sin encender Cómo voy a bajarme de esta cuerda floja En que tú me dejas en que tú me dejas sin ninguna red Hacia la oscuridad Y la ladrona que se escapa, sin descender la luz Y yo me quedo ahí Tú me quedo aquí Baje ese amor de mente que siento por ti y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí, odiándote, deseándote Siempre llegas y te vas, como ladrona que se escapa Y yo me quedo aquí, odiándote, deseándote De ocasiones así me estás desesperando, yo aquí esperando Yo me quedo aquí, odiándote, deseándote Con tantos deseos me dejas sediento, queriendo Y yo me quedo aquí, odiándote, deseándote Y ya no puedo seguir así, encadenado a tus caprichos Y yo me quedo aquí, odiándote, deseándote ¿Qué será lo que tiene ese amor salvaje, ese amor de mente que siento por ti?